Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas Te delata la mirada, te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias entre la noche de copas provocó Que arriesgamos los dos, terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con tu honor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con dolor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Música 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 Música